Hola amigos, bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela Pasión de Gabila Nestos. Para este nuevo capítulo veremos que Oscar está dispuesto a contarle todo a Jimena, pues este ya no puede con la culpa que siente por fallarle al amor de su vida. Oscar le dice a Jimena que tiene que decirle algo muy importante, pero Jimena le dice que no, que dejen las cosas así. ¿Será que Jimena prefiere vivir engañada? Como ya sabemos, esta ya se explica que Oscar tiene otra mujer. También veremos que la vida de Muriel está en peligro. Juan David la atropelló con su camioneta. Juan David la llega inmediatamente al hospital para que le brinden ayuda, pues Muriel quedó muy grave. También veremos que Rosario llega muy alterada al hospital y trata muy mal a Juan y a su hijo. Esta los culpa por lo sucedido. Chao, chao amigos, hasta la próxima.